¡Suscríbete al canal! Nuestro corazón es la afición. Nuestra afición está absolutamente enchufada. Es fundamental hacer de la Romarea muy fuerte. Todo pasa por hacernos realmente muy fuertes como locales. Que nos hemos convertido en un equipo con una mentalidad muy ganadora. Es otro partido de demostración de que estamos en un buen momento, que estamos en el camino correcto.